¡Aquí están tus croquetas, preciosidad! Pues qué bien. ¿Vas a decirme que hace una preciosidad como tú en mi casa? No, Roge, que te equivocas. Esta es nuestra casa. Es que te he dado antes una descarga poniendo una alarma y bueno, has cambiado, eres otro. Es nuestra casa, entiendo. ¿Y qué se supone que hacemos por la noche en nuestra casa? Comer croquetas. ¿Comer croquetas? ¡Ay, qué calor tengo! ¿Tú no tienes calor? No, no, yo estoy muy bien así. Pues estás sudando, qué preciosidad. ¿No te quitas algo de ropa? No, no, yo estoy muy bien así, de verdad. ¿Te vas a comer esto? ¡No, no, por favor, Roque! ¡Por favor, no lo soporto más! ¡Es horrible! ¿Roke? ¿Roke, estás bien? ¿Qué pasa? ¿Vuelves a ser tú? ¿Vuelves a ser la medianía de hombre que eras? ¿Vuelvo a ser yo? ¿Vuelvo a ser la medianía de hombre que era? Parece que sí. Adela. ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? Nada. Cuando termine el Oregón, recuérdame que desconecten la alarma esa del demonio. Si quieres, voy a desconectarla yo. ¡No! Ni la toques, no hagas nada. Ya lo haré yo. ¿Roke? ¿Qué? Soy tu preciosidad. ¿Cómo? Nada. Cosas, cosas mías. Uy, no te muevas, que llevas una motita ahí en la barbilla. No, no te muevas, por favor. ¡No te muevas, carás!